Es un coro profesional y es una orquesta profesional. Ellos vienen como un trabajo, ensayan todos los días. Exacto, con un régimen especial de trabajo y también yo creo que son elencos importantes en cuanto al chico que va a empezar a estudiar música puede ver otras posibilidades dentro de lo que es la oferta laboral del músico. Porque años atrás uno iba a la escuela de música y ¿qué quedaba? Ser docente. Ser docente, porque ser instrumentista en el medio era muy complicado, muy difícil. O sea, pensar en vivir como instrumentista era muy difícil. Quedaba la docencia y yo creo que en este momento la oferta laboral que ofrece el Centro de Condocimiento a través de su coro, de su orquesta es muy importante para el músico. Pero también hay que destacar que los músicos no trabajan únicamente en el coro y de orquesta. Las producciones líricas necesitan de los maestros internos, de los preparadores, o sea, una cantidad de gente que está en la logística de la apuesta, que deben ser músicos, los que guían a los iluminadores, todos los que están por detrás con escenografía, vestuario, utilería, digamos, terminan siendo los músicos los que guían. Entonces, creo que esa ampliación de la oferta laboral es muy importante. Y como dije, es empezar a estudiar música y uno ya sabe, bueno, quiero ser docente, está la posibilidad de ser docente, pero quiero dedicarme a ser músico o un técnico musical que acompañe a las producciones y, bueno, ya las tenemos aquí en Misiones. Pero haciendo un poco de historia, ¿no? Porque todo esto tuvo su proceso y fue un proceso largo y fue muy, me imagino que muy luchado y muy trabajado, ¿no? Yo también fui testigo de un montón de cosas. Compartiste los inicios de la orquesta juvenil. Claro, hace 20 años estuve en el coro de universitario, estuve en el conjunto de cámaras, estuve en la orquesta. Fui un mal primer violín de esa orquesta. No, pero eso fue el inicio de todo. Comprábamos los primeros violines, los primeros chelos. ¿Sabés de qué me acuerdo? De que cuando vos apareciste en un ensayo, me acuerdo con los pliegos de lo que iba a ser el teatro y mostrabas, acá va a estar la fosa. Y nosotros decíamos, un teatro con fosa para orquesta. Era como una cosa, no va a suceder nunca. Sí, eso casi como una fantasía en ese momento. Era una fantasía. Y bueno, después siguió y después comenzaron a hacer la estructura. O sea, me acuerdo cómo... Qué importante fue que también te llamaran del comienzo, ¿no? Como para... Claro, yo creo que en su momento, cuando se iba a inaugurar esto en el 2007, me convocaron para ayudar en lo que sería el espectáculo de inauguración. Y de ahí, bueno, ya me convocaron después para organizar lo que sería el área teatro dentro del Centro del Conocimiento. Y creo que realmente fue un desafío muy importante para mí, digamos, como músico, como profesional, como gestor cultural. Claro. Y creo que se planteó un proyecto de gestión muy particular, pensando en las particularidades de misiones y las necesidades de misiones. Un teatro realmente para misiones y por misioneros. Entonces, bueno... ¿En qué sentido lo decís? Esto en que fuimos armando los equipos de trabajo, las distintas áreas necesarias, no solo el tema de lo artístico. Para poder presentar lo artístico, se necesita tener una buena área de escenotecnia, que incluye todo lo que es luz y sonido. Pero solo con eso tampoco podemos mostrar. Necesitamos contar con un buen equipo en lo que hace a maquinaria escénica, el manejo del escenario. Y acá, bueno, tenemos los elencos, tenemos la parte de cenotecnia, tenemos todo lo que es maquinaria escénica y falta todavía un eslabón más que tiene que ver con la gestión. Para hacer arte se necesita contar con una buena gestión, saber anticipar y programar las cosas con el tiempo suficiente como para el buen resultado. Normalmente toda producción no nace de un día para otro. Tampoco nace en las inspiraciones de trasnochado y esas cosas. Yo eso creo realmente en la necesidad de la formación profesional, de la idoneidad y, digamos, la preparación. preparado, digamos, para poder programar y llevar adelante todo lo que es la gestión para el buen resultado del producto artístico a presentar. Y en esto yo creo que es necesario contar con, así, honestidad intelectual y profesional para llevarlo todo adelante. Porque además vos tenés como un presupuesto y tenés que hacerlo chicle para que te depara el vestuario, para esto, para la capacitación. Para las cuerdas, las cañas, o sea, todo lo que aparece. Ah, ustedes también proveen de... Claro, lo posible tratamos de... Ah, qué bueno. Porque acá hay que contar una cosa. Cada músico viene con su instrumento, salvo las excepciones, los timbales, contrabajos y piano, digamos, que son... Que son del teatro. Todos los demás instrumentos son de los propios integrantes. Entonces, hay un desgaste. Es un instrumento, la manera de... Compensación. Compensar un poco es facilitando las cuerdas, las cañas y algunos elementos. Y otra cosa muy importante es que ustedes también los entrenan y los capacitan, ¿no? Claro, acá hubo toda una disyuntiva al armar la orquesta. Coro, en realidad, fue más fácil armar pensando que después de un trabajo que fue haciendo el coro universitario, el programa música, en el propio programa se crearon varios coros, pero comenzaron a surgir grupos independientes o dependiendo de determinadas instituciones que el cantar, la semillita, prendió rápido, digamos. En el caso de instrumental no fue tan rápido. Además fue que requiere tiempo también. Mucho tiempo. Formar un músico de orquesta lleva más tiempo que formar un cantante. Entonces, el proyecto se comenzó formando la orquesta de cámara con un grupo muy reducido de músicos locales y tuvimos que traer músicos de afuera para formar lo que faltaba y particularmente las cuerdas. Y de ahí es que se empezó primero trayendo a los hermanos Salazar y armar los primeros talleres de cuerda dentro del Centro del Conocimiento, los que en este momento están con más de 100 alumnos y generaron dos orquestas de niños y una orquesta juvenil con un nivel artístico ya muy, muy bueno. O sea, disculpame, me interrumpa. ¿La gente todavía puede ingresar? ¿Los chicos pueden ingresar? Sí, sí, sí. Todos los años llamamos inscripción dentro de las limitaciones que tenemos de espacio y grupo dentro de cada área. Sí, sí. Ya en este momento hay cuatro docentes en cuerda trabajando, pero abrimos a su vez el taller de flauta, taller de oboe y de corno. Están faltando clarinetes, todos los bronce, trompeta, trombones, digamos, pero, digamos, de a poco vamos armando la capacitación y formaciones de los futuros músicos de la orquesta. Y esto, independientemente de los tres elencos que ya están, son vocacionales, aclaro, la orquesta de niños y jóvenes son vocacionales. Se les facilita gratuitamente la enseñanza, se dan instrumentos de incomodato. Eso sí. Pero también a partir de este año hemos incorporado como músicos practicantes los que ya están en condiciones de la orquesta juvenil a pasar a hacer una práctica en la orquesta de cámara. Entonces ellos siguen con su trabajo de tomar clases, tocar en la juvenil, pero deben a su vez cumplir con la orquesta de cámara. O sea, tendrían como más trabajo. Claro, es un buen entrenamiento. Pero en realidad están trabajando como estos futuros músicos que encaran la actividad musical como una profesión que les va a dar de vivir. ¡Gloria in excelsis Deo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!